A estas alturas el Black Friday no necesita presentación. La mayoría conoce y espera este día para aprovechar los descuentos en tiendas y en compras por Internet. Por su cercanía al periodo navideño, muchos también lo utilizan para adelantar la compra de regalos de Navidad. En muchos establecimientos, además, adelantaban los descuentos hasta una semana antes del Black Friday. En definitiva, es un día en el que las tiendas se llenan de aquellos que buscan los mejores precios. ...alguno, algo, algún pellejito se puede sacar de algún lado de otro. Sí, está muy bien, está muy bien. Algunos sí, pero vamos, tanto, tanto, tanto no. Un 20, un 40, según. Sí, está bien, mucha oferta. Hemos venido de Tájer para aprovechar estas cosas. Vamos a un pantalón que lo vende Fera y me encantaría de comprármelo. Y como vale 20 euros y ahora va a dar los mismos 15, pues voy a aprovechar este anónimo de comprármelo. Sin embargo, este año el Black Friday coincide con su antítesis, el Buy Nothing Day, Día Mundial Sin Compras. Una jornada que nace precisamente en contra del consumo masivo que se produce en este día de descuentos, pero que normalmente la gente desconoce. Ese es el que se tiene que celebrar, ese es el bueno, pero hija, qué va, qué va. Ese no lo anunciaron en la tele, el día de hoy no compro nada. Ah, pues no lo sabía, pero vamos, ya nos informamos. A mí no me gusta porque mi hija tiene la línea de data y a mí lo que me gusta es que me entregan, vas a comprar. No, no lo sabía, pero bueno, cada uno compra lo que le hace falta. No lo sabía, pero bien, lo veo bien. Dos jornadas completamente opuestas que coinciden el mismo día, aunque por ahora, al ver las tiendas llenas, podríamos decir que el Black Friday sigue eclipsando a su oponente.